¡Hola! Bienvenidos a Vive Feliz y Saludable de Diabétrix. En esta oportunidad estaremos aprendiendo sobre automonitoreo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué frecuencia se debe realizar? Y algunos consejos prácticos que lo facilitan. El automonitoreo es un control que realiza el paciente con diabetes para medir los niveles de glucosa en sangre en el momento exacto del chequeo. Para esto se requiere de un medidor de glucosa en sangre. El automonitoreo sirve para tomar acciones inmediatas según los resultados y para prevenir o retardar las complicaciones. La frecuencia del automonitoreo depende de la recomendación del equipo médico y del tratamiento. Por ejemplo, para diabetes tipo 1 se recomienda realizar el automonitoreo mínimo tres veces al día y para diabetes tipo 2 se sugiere tres veces a la semana o según lo acordado con el médico tratante. Por lo general el automonitoreo se realiza en ayunas y dos horas después de las comidas. Al momento de realizar el automonitoreo se recomienda lavar y secar bien las manos antes de hacer la prueba, realizar un suave masaje circular en el dedo donde vaya a extraer la muestra de sangre, no utilizar alcohol para limpiar los dedos porque puede alterar el resultado de la prueba y ante cualquier duda consultar al médico, entidad de salud o educador en diabetes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!